¡Libertad! ¡Gracias a Dios! ¡Ya somos libres! ¡Somos libres de los españoles! ¡Hemos sido liberados! En la mañana del 9 de octubre, Villamil encuentra al pie del río a un hombre contemplando el amanecer. Era José Joaquín Dolmero. Don José, lo hemos logrado. Guayaquil, amanece libre. ¿Qué le parece el horizonte hoy? Siente el aire de libertad. Así es, mi querido Villamil. No sabe usted lo que hoy siento en mí. Algo temprano esa aurora gloriosa que anuncia libertad. Venga, acompáñeme mi amigo y sellemos la emancipación de nuestra querida ciudad, para siempre Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gloriosa, esta honora gloriosa que anuncia libertad, libertad, libertad. Esa es la luz amable, que rayas del ambiente, cada vez más deluciente, que gracia celestial. Esa es la honora gloriosa que anuncia libertad. Esa es la honora gloriosa que anuncia libertad, libertad, libertad. Esa es la honora gloriosa. Esa es la honora gloriosa. Esa es la honora gloriosa.